A veces, diferentes sucesos trágicos o catastróficos se juntan y golpean a una sola persona, haciendo que su vida sea una constante lucha. Deben, para continuar día tras día, aferrarse a la esperanza de que quizás en algún momento todo cambie. Pero, ¿qué pasa si en realidad las cosas terminan siendo peores? ¿Se puede seguir manteniendo la esperanza de que finalmente pueden ocurrir cosas buenas o que hay personas allá afuera que valen la pena y no van a querer hacerte daño? ¿Creen en las casualidades? Sucede que en la vida real por algún motivo se juntan una serie de circunstancias de forma milagrosa que llevan a que algo que parecía totalmente imposible termine siendo cierto. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Deciré y aquí como siempre les traigo una nueva historia. Y podríamos decir que este caso se llamaría el caso de Mary Adler, pero en realidad esta historia abarca muchas más personas y circunstancias. Antes de empezar debo mencionar que el nombre de la primera protagonista de esta historia, Mary Adler, es ficticio, pues ella misma decidió que no trascendiera de forma pública ni su nombre ni su imagen. Por lo tanto voy a estar utilizando imágenes ilustrativas, también diferentes ilustraciones que realicé para hacer referencia a ella. Sin mucho más que agregar, vamos directamente a empezar con este caso. Mary Adler nació en Washington, Estados Unidos. Su historia de vida es complicada desde el inicio. Cuando era muy pequeña, me refiero a antes de los cinco años de edad, fue totalmente descuidada por su madre. La mujer dejaba a su hija sola o al cuidado de diferentes novios o amantes que tenía, que tampoco le prestaban demasiada atención o si lo hacían pero para mal. Le hacían pasar hambre y si ella reclamaba por comida, le hacían comer comida para perro. Mary fue abusada física y sexualmente por estos hombres en reiteradas ocasiones y obligada a consumir drogas. Por estas circunstancias, la niña ingresó a las listas del Servicio de Protección Infantil, que es una especie de centro de protección para menores en Estados Unidos a la edad de cinco años. Así empezó también una serie de mudanzas, pues el servicio la trasladaba constantemente. Estuvo en diversos hogares grupales y de acogida. Según ella, estos habrán sido unos 10 u 11 lugares diferentes. Nunca nadie le explicó por qué le estaban trasladando tanto o qué era lo que pasaba. Simplemente lo hacían. Esto llevó a Marie a, cuando apenas tenía ocho años, entrar en depresión y estrés mental. Hay que tener en cuenta que era muy niña cuando inició con todos estos cambios. Creo que es muy normal que puedas estresarte, teniendo en cuenta que apenas estás empezando a conocer y entender el mundo. Como desde antes de los cinco años, Marie ya había consumido drogas por obligación. Para sobrellevar la depresión y el estrés, solía tomar diferentes medicamentos. Pero el más común era Zoloft o Zertalin, un medicamento antidepresivo. Y sí, por terrible que suene, era una niña consumiendo de forma constante estas medicaciones. Marie creció y se convirtió en adolescente y para ese momento se encontraba viviendo en una casa de acogida junto a otros niños y jóvenes que ella consideraba como sus hermanos. En total tenía una hermana y dos hermanos. Fue mientras vivía en ese lugar que una familia vio a Marie y decidió adoptarla. Por fin, después de todo lo que vivió, ella podría comenzar a vivir una vida normal. Y así lo hizo, empezó a asistir a la escuela secundaria como cualquier otro adolescente. Al contrario de lo que uno podría pensar, todas las malas vivencias y experiencias que tuvo Marie en el pasado no hicieron que se convirtiera en una persona amargada u oscura. Le gustaba ir al colegio, compartir con la gente, se hizo muchos amigos y también solía llevarse muy bien con sus profesores y otros adultos. Tiempo después, a través de un amigo en común, Marie conoció a un joven llamado Jordan Streiser, que también como ella era un estudiante de secundaria. Ambos se enamoraron y comenzaron a salir. Durante esta misma época, Marie también consiguió un trabajo en el McDonald's. Se podría pensar que para este momento su vida estaba bastante estable y por fin podría comenzar a experimentar lo que se sentía ser un adolescente normal en los Estados Unidos. Pero un día de golpe recibió una mala noticia. No se saben muy bien los motivos, pero sus padres adoptivos habían perdido su licencia de cuidado de crianza. Por lo tanto, Marie ya no podría vivir más con ellos. Al menos para ese momento ya era el año 2008 y Marie ya tenía 18 años. Y recibió la atención de Project Ladder, una iniciativa que ayudaba a los jóvenes que habían tenido infancias o adolescencias complicadas en su tránsito desde el sistema de protección infantil a la vida adulta e independiente. Esta nueva etapa que empezaba Marie sería perfecta para ella para empezar a dejar atrás un pasado lleno de decepción y abusos. Ahora todo solo dependería de ella misma. Afortunadamente recibió todo el apoyo de Peggy, quien fue su madre de acogida durante los últimos años y nunca perdieron el contacto. Project Ladder le consiguió a Marie un apartamento de una habitación en Linwood, Washington. Ella rápidamente se mudó allí. La joven había ganado y ahorrado suficiente dinero de su trabajo y pudo, gracias a esto, amoblar su departamento y dejarlo a su gusto. Todo este proceso era constantemente monitoreado por el programa de Project Ladder. Es decir que Marie debía, por decirlo de alguna manera, tener un buen comportamiento para seguir siendo apoyada por este. Tiempo después de la mudanza, Marie y su novio decidieron terminar como pareja, pero continuaron siendo muy buenos amigos. Un día, ya después de varios meses de que Marie se había mudado, alrededor de las 7 y 52 de la mañana suena el teléfono celular de Natalie. Ella era una de sus vecinas del piso de abajo, otra chica también de Project Ladder. Del otro lado de la llamada estaba Marie. Le habló a su vecina muy asustada y sus palabras no dejaban lugar a duda. Marie le contó a Natalie que un hombre había entrado a su departamento y la había violado. Sin soltar, el celular Marie bajó corriendo hasta el departamento de su amiga. No quería estar ni un minuto más sola. Una vez allí, la joven contactó al 911 para pedir ayuda. Cualquiera diría que llamar al 911 ante una circunstancia así haría que te sientas más acompañado, protegido, pero en realidad la concreción de esta llamada fue el inicio del calvario de Marie. Marie también le avisó a su ex madre de acogida, quien llegó rápidamente al departamento. Al poco tiempo también aparecieron los agentes de policía y se pusieron a investigar todo el escenario del crimen. Los investigadores luego se dispusieron a interrogar a Marie. Le pidieron inicialmente que relatara cómo habían sido todos los hechos. Ella contó que en un momento en la madrugada se quedó dormida. Un par de horas después se despertó porque este hombre, el violador, se le apareció de la nada dentro de su departamento. El hombre, que tenía toda la cara tapada con una especie de pasamontañas, la amenazó con un cuchillo, diciéndole que si gritaba directamente la mataba. Después el sujeto le ató las manos con unos cordones que eran de una de las zapatillas de ella, le vendó los ojos y le tapó la boca. El sujeto abusó de Marie durante varias horas utilizando un profiláctico y durante todo el proceso, según contó la víctima, el hombre le tomó diversas fotos. Los agentes de policía le preguntaron a Marie cómo supo que el sujeto le estaba sacando fotografías si ella tenía los ojos vendados y Marie respondió que escuchaba el sonido de varios flashes. Agregó también que en un momento sintió que el agresor le colocó algo sobre su estómago y le tomó una fotografía más. Una vez que terminó, el sujeto le dijo a Marie que si ella contaba algo, él subiría todas sus fotos a internet. Acto seguido, él levantó todas las cosas de la escena del crimen que pudieran incriminarlo, entre ellas las sábanas de la cama de Marie. Después el hombre salió por la misma puerta que entró. El hombre le había quitado la venda de los ojos a Marie antes de retirarse, pero le había dejado las muñecas atadas y también la boca tapada. Cuando ella se percató de que su agresor se había ido como pudo, se quitó lo que le tapaba la boca y con unas tijeras, también como pudo, se cortó los cordones que le ataban las muñecas. Después que terminó el ataque, dijo que ella decidió llamar a un amigo, el joven que había sido antes su novio. Luego se comunicó con su vecina y finalmente llamó al 911. Después de haber escuchado todo el relato, los investigadores le pidieron a Marie que describiera como pueda, como era más o menos físicamente su agresor. No pudo dar muchos detalles porque, como les comenté, el hombre estaba con la cara tapada. Sin embargo, la descripción inicial de Marie era clara. Un hombre blanco, con ojos azules y que utilizaba una sudadera gris. Uno de los inspectores notó que Marie no estaba ni nerviosa, ni histérica, ni tenía ningún tipo de reacción que quizás él esperaba. Si no, en realidad todo lo contrario. Marie fue muy pragmática a la hora de contar los hechos y responder las preguntas. El policía, que apenas había trabajado en algunos casos de violación, necesitaba más detalles, pero también que la examinaran. Por lo tanto, envió a Marie al hospital a que le hicieran una serie de pruebas médicas. La joven cumplió con la petición policial. En el hospital le hicieron varias pruebas bastante incómodas. Una vez que concluyó, regresó a la comisaría. Allí le pidieron que declarara una vez más todos los hechos. Marie, en su segunda conversación, relató más o menos lo mismo. Un sujeto entró por la puerta de su departamento, abusó de ella, le ató las manos, le tomó fotografías, la amenazó con un cuchillo, etc. Durante las primeras 24 horas, desde la llamada al 911, la investigación siguió un curso normal. Hasta que, al día siguiente, el inspector principal del caso recibió una llamada de una persona que prefería conservar el anonimato. En esta llamada, la misteriosa persona, que sí se sabe que era una mujer, afirmó que Marie era una chica que había intentado llamar la atención más de una vez. Que, en realidad, este comportamiento era algo muy común en ella. También le dijo al inspector que quizás, debido a esto, no se había producido ninguna violación. Esta mujer agregó que en su juventud también había sido violada y que el accionar de Marie y las actitudes de ella no correspondían al de una chica que fue abusada sexualmente. Pero, ¿quién era esta mujer? Por suerte, sí se dio a conocer su identidad y la mujer que hizo esta llamada era, nada más y nada menos, que una de las que fue cuidadora de Marie. Además de ella, otra de las que había sido también cuidadora de la joven dudaba de que la historia de Marie fuera cierta, pues coincidía con que su comportamiento no era similar al de cualquier otra víctima de abuso. No había emoción, era como si me estuviera diciendo que haría un sándwich, afirmó una de estas mujeres. La otra de sus ex cuidadoras, que también sospechaba de la veracidad de la historia, comentó que había empezado a desconfiar de Marie un día en el que la acompañó a comprar sábanas nuevas. Recordemos que, según contó ella, su violador se había llevado las sábanas. Marie intentó buscar y comprar las mismas sábanas con el mismo estampado que las que tenía, pero no las encontró. Debido a esto, según cuenta su cuidadora, ella perdió el control en la tienda y se enfureció. Su cuidadora dijo que, si a ella la hubieran violado, ni querría ver esas sábanas. Todo en lo que respecta a la investigación policial cambió después de eso. Luego de largas y numerosas sesiones de interrogatorios con Marie, los agentes se dieron cuenta de que tenía una serie de contradicciones y que el recuento de los hechos no coincidía. Una de sus inconsistencias, por ejemplo, fue que Marie declaró al inicio que se desató las manos sola como pudo y así logró llamar a su amigo, pero en otra declaración dijo que estaba atada cuando hizo la llamada y que marcó el teléfono con los pies. Los investigadores, por su parte, encontraron varios acontecimientos extraños. Por ejemplo, el hecho de que el atacante no llevó nada para atar a su víctima, sino que usó los cordones de ella. Este comportamiento para un criminal fue raro, según la policía. Y además también fue extraño que unos simples cordones de zapatilla hayan aguantado tanto sin romperse. Además de esto, en la escena del crimen no se encontró nada que demostrara que había habido otra persona en el departamento la noche en la que supuestamente sucedieron los hechos. En el lugar no había huellas identificables, en los estudios médicos no se encontró ningún tipo de fluido corporal y además la puerta del departamento tampoco estaba forzada. Si bien Marie declaró que su victimario había levantado y limpiado todo, la situación no dejaba de ser sospechosa. Todo esto, sumado a las declaraciones de sus ex cuidadoras, llevó a que los inspectores tomaran como hipótesis principal la idea de que Marie estaba mintiendo, que había inventado lo de la violación para llamar la atención. Pensaban que posiblemente Marie había tenido relaciones con alguien de forma voluntaria y que su acompañante le tomó una serie de fotografías comprometedoras. Para quedar bien Marie, por si acaso esas fotografías se llegaban a filtrar, inventó toda esta historia de la violación y que esas imágenes fueron tomadas por su atacante. Los investigadores sabían muy bien que Marie había tenido un pasado complicado, que además también hace poco había cortado con su novio y creían en la idea de que una joven con tantas situaciones traumáticas vividas podría intentar reclamar atención y afecto a través de estas mentiras. Los policías por lo tanto se pusieron firmes y estaban decididos a hacer que Marie confesara que todo era mentira. La llamaron a declarar varias veces más y le mencionaron una por una sus inconsistencias y le pidieron que las justificara. Le dijeron por ejemplo que explicara cómo puede ser que en una declaración ella dijo que había llamado a su novio desatada y en otra que no, que todavía estaba atada y había marcado el número con los pies. Algunos de estos interrogatorios se extendían hasta por cinco horas. Le pedían a Marie que repitiera lo ocurrido de diferentes formas y desde distintos ángulos, buscando más incoherencias de las ya encontradas y haciendo eco a las dudas de las madres cuidadoras de Marie. El agotamiento de Marie realmente era tremendo. Ustedes imagínense estar tantas horas bajo la presión de los policías todos los días, todo el tiempo. Marie finalmente no pudo explicar ninguna de sus inconsistencias. Dijo que tenía sus recuerdos bastante bollosos y confusos. Cuando dijo eso ahí los policías la miraron y le pidieron ya que confesara la verdad, que dijera que estaba mintiendo. Le advirtieron que si estaba inventando todo y se confirmaba que era así, ella podría tener serias consecuencias, es decir, podía ir presa por eso. Al escuchar esto, ¿qué creen que fue lo que Marie contestó? Esto lo vamos a estar viendo en la segunda parte de este vídeo y de esta historia. Hasta eso déjenme en los comentarios qué creen ustedes que fue lo que Marie respondió y si ya está la segunda parte se las voy a estar dejando por acá en una tarjetita o en los vídeos recomendados del final. Y en esta segunda parte vamos a estar viendo cómo sigue esta historia y cómo sucede una coincidencia muy loca que llevó a que ocurran cosas, bueno, mucho más impresionantes. Bueno, ya van a ver todo en la segunda parte. Si les interesa este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudas mucho apoyando mi trabajo dándole un me gusta a este vídeo dejando tu comentario o también compartiéndolo. Como siempre antes de irme les dejo por acá mis redes sociales, por acá un botón para que pueden suscribirse y por acá abajo los vídeos en listas de reproducción recomendados. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima en la segunda parte de esta historia.